Vale, siguiente prueba, y directamente ahí tenemos la salida, que siempre está bien tenerla en cuenta, una habitación y una pasarela que se conecta ahí, sí, sí que se conecta con esa plataforma superior, de acuerdo, 1982, y por aquí tengo un conducto con gel blanco, de roca lunar, donde puedo poner portal, vale, por ahí nada importante, aquí tengo dos columnas con números, 0102, y una de ellas tiene una pasarela, y allí veo una rampa, quizás para subirme ahí, ¿no? Puede ser. Vale, pues lo primero será extender un poco el gel, yo creo, ya que no veo puntos blancos por ahí, donde poner portales, así que seguramente tendré que fabricarme yo mismo esos puntos, pintando todo, dejándolo todo sucio, sucio. A ver una cosa, vale, sí, el gel sale en la dirección en la cual coloquemos el portal, vale, está bien saberlo, y tenerlo en cuenta también. Un poco más por allí, y también un poco por allí, que se quede todo bien, por si luego lo necesito, no tener que volver atrás otra vez, y por allí. Vale, de acuerdo, en ese caso ahora salgo por aquí mismo, ahí por ejemplo. Mierda. Ahora, vale. Pues sí, tengo que ir por aquí. Y ahí no tengo zonas sólidas que pintar de primeras, yo creo. Lo único es esa parte de ahí. Si manchase la parte superior, y consigo de algún modo subirme ahí, podría poner portal, o también la otra opción sería quizás más simple, poner portal aquí, tirarme desde arriba. Sí, yo creo que eso es mejor, porque al final manchar ahí arriba no sé si voy a poder. Quizás desde este ángulo o así, pero... Nah, no se llega. Vale, en ese caso simplemente lo estaba haciendo por curiosidad, porque la forma más sencilla seguramente será eso, subirme ahí arriba, tirarme, y llegar ahí. Vale, pues esto está ya sucio. Y puedo poner portal. Bueno, más que sucio, pintado. ¿Y cómo subo yo ahí arriba? A ver, si yo pinto así, puedo poner portal ahí. Pero no me sirve para seguir poniendo pintura. Ah, ya sé, pero si pongo así, y pongo aquí, puedo ir subiendo con los portales, y de este modo sí puedo llegar hasta arriba. Vale, bastante sencillito. Y ahora pondría el portal ahí. Sí, puedo pasarlo a través de la pasarela. Y lo pongo aquí el naranja. Entro con cuidado, vale. Y me puedo tirar por aquí. He puesto el naranja, hemos dicho. Ah, lo malo que aquí no he puesto pintura. Fallo técnico. Por ahí tampoco. ¿Y por aquí? Tendré que hacer un salto de fe. ¡Y a Jerónimo! Sí, ha funcionado, vale. Cuidado que me paso de largo. De acuerdo, todo en orden. Nada de ponerle buena cara. Ponle cara de asco. ¡Cabréate! ¡Qué coño buena cara! ¿Es que tengo que alegrarme porque haga un frío del carajo y llueva? ¿Sí? ¿Alma el tiempo? Pídele al encargado del tiempo el libro de reclamaciones. Haz que lamente el día en el que le pude dar tiempo a James Johnson. ¿Sabes quién soy? Soy el que va a quemar el puto mapa del tiempo. Le diré a mis ingenieros que inventen un combustible a base de isobara. ¡Qué bueno! ¿Qué es lo que todos queremos? La cuestión es, si podemos guardar música en un disco compacto, ¿por qué no la inteligencia y la personalidad? ¡Ajá! Tengo a los ingenieros trabajando en ello. Transferencia cerebral, inteligencia artificial. Deberíamos haber estado trabajando en ella hace 30 años. Que es constancia. Y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día. Si me muevo antes de que podáis embuquirme en un ordenador, quiero que Caroline tome las riendas. Ah, vale, vale, vale. Puede que se queje. Ni a quien lo puede. Es una chica humilde. Obligadla. Joder, ponedla en mi ordenador, pero da igual. Sin dos pruebas. Puedes volver a tu mesa. Vale. Ok, pues sí. Esta conversación ha sido interesante. Suelta un poco más de información respecto a quienes lados, yo creo. Aún no lo dice del todo claro, quiero decir, que aún puede ser Cave Johnson, al menos una parte de ella. Pero ya se deja bastante obvio que podría ser Caroline, en base a lo que dice. Y ahí no podía hacer nada en principio. Ahí hay otra oficina. Y puedo subir más, sí. Hay un ascensor ahí. Podría subir a ese punto. Vale. Antes de subir, como veo que es bastante sencillo ascender, voy a bajar a revisar cosillas. Que puede que haya algo oculto, pero bueno, de primeras... No lo sé. O igual puedo activar el elevador desde esa otra oficina o así. A ver, ¿dónde me tiro? Por ejemplo, aquí. ¿No? Sí, vale, justo. Genial. Pues quizás Caroline no era tan estúpida como parecía. Porque en base a lo que ha dicho, ha insinuado que en realidad es tímida, pero que es capaz de llevar la empresa. Que tiene capacidades. Entonces, si confía de ese modo en ella, igual es el único que está viendo que es más inteligente de lo que parece. Y es todo un papel, quizás. Que se hace la tonta. Vale, pues parece que no es nada importante. Así que subiré por allí. No lo sé, como... Con la información que tenemos tampoco se puede sacar más conclusiones que las dichas. Habrá que esperar un poco más hasta que ya confirmen los hechos. Pero sí, muy probablemente sea ella. O al menos, como he dicho en otras ocasiones, una mezcla de su personalidad. De Caroline y la de Cave. Por allí no puedo poner más portales. O sí. No, ahí no. De primeras no veo nada blanco. A ver... Vale, si pongo aquí un portal y consigo de algún modo impulso de caída, salré disparado. Y esa plataforma de ahí, esa tabla está un poco sobresaliendo. Es posible que me pueda mover en el aire. Y subirme ahí. Vale, mira, justo aquí tengo una zona de caída. Estaba pensando en tirarme hasta abajo, pero... Pero no. Aparte, ahora que lo pienso, no había creo que ninguna zona así ahí abajo. Vale, incluso he subido aquí sin que hiciera falta esto. Abajo hay una compuerta como esa. Así que no podía hacerlo de ese modo. Vale. Por ahí, hay camino. Hay una puerta, creo. Hay una pasarela. Y por aquí puedo poner portales. Así que sería, yo creo, que... Así y así. Tan simple como esto, quizás. Ah, creo que no llego por poco. A ver. Déjame, déjame. Bueno, así sí. Si no, podría haberlo puesto donde lo tenía antes el portal y ya está. Pero bueno, así también me vale. Ah, mira, incluso por aquí... Había ahí un portal... O sea, un... Una rampa, vamos. O una zona en diagonal. Con inclinación en diagonal, digo. Bueno. He subido, que es lo que vale. De acuerdo, cambio de zona. Pantalla de carga. Que como me habéis puesto en los comentarios, van cambiando según las zonas y tal. Eso está bien. Da un poco de variedad. Lo había tenido en cuenta, solo que procuro quedarme un poco en silencio en las pantallas de carga. Porque aprovecho para hacer cortes de capítulos. Como suelo grabar de golpe igual, pues, una hora, 45 minutos. Y los cortes los hago después. Aprovecho esas situaciones para... Para quedarme callado y así hacer cortes. Ahí, ahí. Vamos a darle caña. Al traidor de Wheatley. Pues eso, aprovecho las pantallas de carga para hacer luego los cortes de capítulos. Y así no dejar ninguna prueba a medias, si puedo evitarlo. Pero sí es un buen detalle que cambien las pantallas, según la zona. Vale, pues tengo que subir por ahí a algún sitio. Mira, ahí, por ejemplo... Vale, ahí puedo poner portal. Y parece que hay una puerta. No sé si se podrá abrir, o será simple decoración. Vale, está pintada. Es decorativa. Sí, ¿no? No, sí. Y de ahí... Ahí no puedo. Ahí puedo. No. Ahí tampoco. Hay unas flechas dibujadas. No, puede ser que no. Vale, ¿desde aquí qué hago? Aparte de tener otro ángulo diferente. ¿Puedo moverme? No. Si pudiera andar por encima de las vigas, podría tirarme ahí y coger impulso de algún modo para salir disparado. Por ejemplo, está ahí. Sí, perfecto. El tema está en que de aquí no puedo salir de primeras. Ah, sí, sí. Vale. Espera, pero... Tengo que salir exactamente, por ejemplo... Ahí estaría bien. Entonces, yo salgo aquí. Mira, hay un... Un bidón gigante. Bueno, un bidón, no. Un tanque, vamos a llamarlo. ¿Puedo entrar adentro? No. Un tanque de gel, seguramente. Vale, entonces esto así. Y esto así. ¡Uy! Vale. De acuerdo. Y aquí tengo otra rampa. O un plano inclinado. Posiblemente... Pueda pintarlo de blanco para que sea... Una posición donde poner un portal. No lo sé, pero aquí tengo... Vale, comprendo. Pum, pum. Sí, tiene sentido. Pum, pum, digo. Era más simple que eso entonces. Y ahora repetimos la jugada. Y hago boing. Y me subo aquí arriba. Y de aquí... Cuidado. Vale. Lo había visto tranquilo. ¿De aquí qué puedo hacer? Tengo una zona blanca aquí. ¿Ahí puedo poner? No. Tampoco puedo pasar de primeras. Porque hay rejas. Y... Tengo que acceder ahí. Por lo que se ve. Ahí está cayendo gel blanco. ¿O es agua? Creo que es gel. ¿Y cómo subo yo? Ahí arriba. Ahí arriba. Tiene que ser desde otro lado. Porque esa zona está cerrada, como digo. Entonces una opción sería hacer que suba el gel azul. Y lo coloco exactamente ¿dónde? Ahí mismo. A ver. ¿Qué está pasando? ¿No estaba cayendo ahí el gel? No. Ahí lo he colocado yo. Quizás... Me he perdido un poco ahora. Me he desconcentrado. No. Estaba cayendo ahí. Y yo lo he movido. Para colocarlo ahí. Simplemente. Había pocas gotas quizás. Limitadas. Curioso entonces. Vale. Pues igual puedo subir más arriba aún. Por ejemplo ahí. ¿Puedo poner portal ahí? ¿Hay blanco? No. Ahí no puedo. Aunque sea la pared cesa o el techo blanco. Es un techo. Y por ahí tampoco. Vale. Vamos a pensar otro método. Yo he subido. Y he subido hacia allí. Interesante. Y si me tiro. Para salir disparado. Yo creo que no hago. Ah bueno. Podría. Ah ya sí. Ya entiendo. Tengo que saltar. Salgo disparado hacia arriba. Aprovecho a poner un portal. Este es el azul. Tendría que poner el naranja. De acuerdo. Entonces. He de buscar un punto de caída. Que vaya recto. Hasta la zona blanca. Y por aquí hay reja. Con lo cual podría poner portal. Pero no va directo a la zona blanca. Sería. Esta parte de aquí. Tampoco. Tendría que bajar simplemente. No sé si me llegará a la altura. Espero que sí. Pero bueno. Hay que tener en cuenta. Eso que tiene que ser. El naranja. Muy importante. Vale. Sí. Tan simple como eso. La verdad es que era algo básico. No sé por qué. Me ha costado un poquillo. Pero bueno. Cosas que pasan. Engajes del oficio. Y aquí tengo tres geles diferentes. Los tres que conozco. Vamos. Y ahí arriba por ejemplo. Puedo poner portal. De modo que cae el liquidillo. Y me interesaría que caiga el blanco. Porque es una. Rampa. Entonces yo podría salir disparado. Tal que hacia allí. Y ahí arriba está goteando también. Gel azul. Buing. Vale. El tema está. En que yo tengo que caer ahí. ¿Qué pasa si intento? Vale. Ahí tope. De acuerdo. Va. Entonces. Lo ideal quizás sería. Dejar una mancha así naranja. Ir corriendo. Boing y boing. Sin portales. O lo otro sería caer. Y salir disparado directamente desde ahí. Pero ¿dónde puedo caer yo? Sin salir de aquí. Porque se quitan los portales. Por aquí en principio no. Bueno. ¡Oh! Qué cagada. Ah no. Vale. Qué susto. Pensaba que me había caído un sitio. Súper profundo o así. Pero no. Vale. Vale. Nada. Qué bueno. Lo primero sería ir poniendo. Por aquí un poco más de. Pinturita blanca. Yo creo que sería lo básico. Incluso desde ahí. E incluso quizás. Ahí arriba. Venga. Que se extienda bien. Con esto ya puedo poner portales por aquí. El tema está. En que yo necesito que ahí caiga azul. Por lo tanto. ¿Cómo pongo yo ahí liquidito azul? Pues tan simple como hacer así. Vale. Perfecto. Ahora los quito. Los pongo por ejemplo así. El siguiente paso. Naranja. Con lo cual sería eso. Correr. Saltar. Bum bum bum. Sí. Más o menos lo que me suponía. El naranja tendría que ser. Pues desde ahí mismo. Por ejemplo. Y esto así. Y yo creo que en principio ya estaría. Vamos a ver. Y. Eso no era de prever. Pensaba que iba a llegar hasta arriba. Pero bueno. Tampoco es muy grave. Puedo hacer simplemente. Está puesto el portal. Ah no. Porque no es blanco. En ese caso. Es. Un poco diferente. Esto. Y esto. Pensaba que iba a llegar más arriba. Y simplemente rebotaba y rebotaba. Pero en este caso no. Sería así. Y entonces. Con cuidado. Pongo por ejemplo. Que no quiero manchar más cosas de las que debo. Así y así. Me cago en la leche. Me cago en la leche. No pasa nada. No es muy grave. Venga. Así y ya está. Vale. Y ahora esto así y así. Y hasta ahora perfecto. Así que venga. Corre. 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 Y ahí estamos. Y reboto aquí. Y aquí tendré que poner. Pues más azul. Para subirme allí. Asumo. Entonces. El azul está. Ahí justo. Vale. Pues. Pongo primero uno. Y luego el otro. Ah. Pero pega contra el techo. En ese caso no es tan simple. Tendría que hacerlo. Así. Y ahora quito primero el naranja. O el azul mismamente. Realmente da igual. Y pongo ahí. El azul y ya está. Y bajo y repetimos la jugada. Y yo creo que ya estaría. Y tengo que quitar primero el naranja. Para que no se me manche más de lo que debería. Así que así. Y así. Y ya está. Espero. Reboto y reboto. Gracias por ver el video.